Desperda el día, un sol radiante, lleno se hace sonreír El río amado pasa cantando así que alegría Roja en la tierra, de destraderas, el amanecer nos canta su esplendor Y en primavera, soñando está el amor de maravilla Es el corriente, corazón latente que palpita fuerte y canta de emoción Es americano, un país hermano que te abraza y te da su corazón Ni para mai, para mí, esta canción Ni para mai, como tú, no hay otro igual Es el corriente, corazón latente que palpita fuerte y canta de emoción Es el corriente, corazón latente que palpita fuerte y canta de emoción Es americano, un país hermano que te abraza y te da su corazón Ni para mai, como tú, no hay otro igual Ni para mai, sino con a mi, esta canción Ni para mai, como tú, no hay otro igual Y para mí, para mí, para mí, esta canción Y para mí, para mí, para mí, para mí, no hay otra imagen ¡Muchas gracias!